Usted lo llama monopolio, yo lo llamo empresa. Debido a su penetrante intuición y a su instinto natural para los negocios, aunque él se enorgullecía de su moral intachable, la familia Rockefeller, formada en la actualidad por más de 200 personas, sigue siendo una de las más influyentes del mundo. En esta oportunidad, tu canal Águila Empresarial te trae este interesante tema a manera de serie de estos personajes que siempre traemos que son grandes maestros de los negocios. Y digo serie porque voy a empezar a sacar muchos temas a pedido de todos ustedes, amigos águilas empresariales, gente emprendedora, gente empresarial, gente que le gusta la formación. Vamos a estudiar y analizar este personaje. Gracias al imperio económico gestado durante la guerra de secesión, en aquella época las madres asustaban a sus pequeños con su nombre diciendo No llores porque viene Rockefeller. Esta es una anécdota de la época. Uno de los hombres más ricos del planeta, John Davison Rockefeller, nació en Richmond, estado de Nueva York, en el año de 1839. De su padre, un hombre que se enriqueció con negocios dudosos. El cáncer. Amigos, cura el cáncer. Y ustedes están preguntando, señor, apuesto a que está pensando Bill, ¿es verdad? El padre de John Rockefeller es un timador. Quiero presentarles a Rebeca. La conocí hace 7 años. Tenía neumonía. Mejor conocido en Cleveland como Diablo Bial. ¿Quién quiere comprarlo? Un dólar 25, la botella. Sí, señor. Más conocido como Diablo Bill, él era una persona vígama que vendía productos dudosos que decía que curaban enfermedades. Rockefeller, de él hereda la pasión por el dinero. Y de su madre, una persona religiosa, él hereda el fanatismo religioso. En esas dos vertientes, casi opuestas, un hombre que le inspiraba en los negocios como su padre, Diablo Bill, y una madre que era una persona religiosa. Destacó desde pequeño en los negocios. Él cazaba pavos silvestres y los vendía después de cebarlos. O simplemente compraba caramelos, lo pesaba y se los vendía a sus hermanas en bolsa. Incluso a algunos vecinos de su zona. El niño guardaba celosamente el dinero que obtenía en una bolsa. Y no tardó en hacerles préstamos con intereses a su propio padre. Ya a los 16 años, John acabó los estudios de contabilidad y se fue a Cleveland. Cleveland es el inicio de la fortuna de Rockefeller. Eso lo vamos a ver más adelante. El 26 de septiembre del año 1855 empezó a trabajar como ayudante de contabilidad. Y ese día habría de resultar decisivo en el futuro de John. Rockefeller entraba a trabajar a las 6 y media de la mañana y no salía hasta las 10 de la noche. Esa disciplina, que lo ayudó junto con su libro A, o cuaderno de contabilidad, donde él anotaba tanto sus ingresos como sus egresos, lo ayudaron a ser una de las personas más enfocadas en los negocios. Muy aparte de su astucia. Él no fumaba, no tomaba café y jamás frecuentó teatros o salas de fiestas. Él era una persona austera. Tres años después, invirtió en bolsa los 4 mil dólares que él había ahorrado. El principio de la guerra de secesión marcó la edad de oro de los especuladores. Los hombres se vieron obligados a alistarse en el ejército y mientras cientos de miles de americanos perecían en los campos de batalla, los negocios de Rockefeller prosperaban. John se fijó en que todas las noches se encendían lámparas de queroseno en todos los hogares americanos. Ya en el año de 1863, Rockefeller, Samuel Andrew y Henry Flagler crearon una refinería de petróleo y cuatro años después construyeron la empresa Standard Oil. En el año de 1865, Rockefeller compró Maurice Clark, su primer socio. Su parte en la empresa Clara y Rockefeller se hizo así pues con el control de la mayor refinería de Cleveland. En el año de 1872, Rockefeller y sus socios llegaron a un acuerdo secreto con el presidente de los ferrocarriles logrando tarifas reducidas en el transporte de petróleo. Y aquí voy a hacer una acotación, amigos y amigas. En esta oportunidad traigo la historia de que Rockefeller se vuelve poderoso porque él tuvo una entrevista con este otro magnate de cual también tengo el video que es Cornelius Vanderbilt, el rey de los ferrocarriles y el primer hombre millonario de los Estados Unidos. Te lo voy a poner al final en la descripción del video para que ustedes puedan disfrutar de ese video. Bueno, viene a ser el viejo Vanderbilt, el maestro de Rockefeller. Cuando Vanderbilt acuerda con John Davison una entrevista para pactar el transporte del petróleo, el tren de Rockefeller se descarría y todos los ocupantes mueren. Pero ese día John Davison llega tarde, no sube al tren, entonces él se salva. Lo que Rockefeller piensa en ese momento es que la divinidad a él lo ha puesto para que él sea el que va a controlar el petróleo. Él lo ve así, como que la divinidad le dio la oportunidad para que él se convierta en un hombre poderoso. Después, cuando él se entrevista con Cornelius Vanderbilt, ya va como una persona cambiada. Negocia con Vanderbilt y empieza el negocio del traslado del petróleo por los ferrocarriles. Suceden muchos acontecimientos, muchos. Cuando él ya empieza a trabajar con los diferentes dueños de ferrocarriles, con Scott, con Carnie, que era el asistente de Scott. Al final pacta con todos y él logra sobresalir por el tema de los oleoductos. Muy interesante, muy apasionante la vida de este personaje. Como les digo, son muchos capítulos. En este video no van a ingresar todos, pero voy a ir poniendo las pautas porque ellos son maestros de los negocios. Como les indico, ahí en la cajita de comentarios pueden preguntar. Y como les digo, pueden ver el video. Los invito para que vean el video de Cornelius Vanderbilt. Entonces, estaba diciendo que él logra reducir las tarifas porque él los pone a competir. Miren la astucia de Rockefeller. Él pone a competir a los ferrocarriles y logra que le bajen las tarifas del transporte. Bueno, la competencia se vio forzada a abandonar el negocio y vender las empresas a Rockefeller. Con el tiempo de esta operación habría de llamarse la ejecución de Cleveland. Los socios utilizaron el mismo sistema en distintas ciudades americanas para adquirir así refinerías. Me refiero a las refinerías. Y en el año de 1877 Rockefeller controlaba el 90% de las refinerías de petróleo estadounidenses. Astuto y sin escrúpulos en los negocios, la prensa lo apodó a Rockefeller el Mephistófeles de Cleveland. Se ha traducido el diablo de Cleveland. Así como su papá le decían diablo Bill, él fue bautizado como el Mephistófeles. La compañía Standard Oil fue acusada de prácticas monopolistas y en el año de 1911 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó que Standard Oil se vendiese en 34 compañías distintas. Pero la cotización de las acciones de estas nuevas empresas se disparó en bolsa, por lo que Rockefeller, que en un principio parecía haber perdido la partida, duplicó su fortuna. A ver, ¿cómo interpretamos esto? Cuando el gobierno federal de los Estados Unidos lo acusa de monopolio a John Davison, él prolonga el dictamen del juicio. Cuando se emite el juicio, porque él va, afronta y increpa, un hombre muy astuto, como le digo, rodeado de mucha inteligencia, dice que él lo que ha hecho es empresa, que él ha ordenado el mercado y que si el mercado no funcionaba antes era porque él no estaba ahí. Acordémonos que él se veía como una orta indivina, que él fuera un hombre millonario. Cuando dividen las empresas de Rockefeller, el Standard Oil, en 34 empresas, lo que hizo el Estado en vez de perjudicarlo, como menciono, lo que hace es ayudarlo. ¿Por qué? Porque cada empresa individual cotiza en bolsa, vende acciones. ¿Y quién era el accionista mayoritario? Obviamente John Davison. Por eso que él duplica y más su fortuna. Continuemos. Se creía que el invento de la electricidad causaría daños irreparables al magnate del petróleo. Pero Rockefeller no perdió la fe. ¿Por qué menciono esto? Porque parece entonces que esas épocas eran demasiado interesantes. Estaba la competencia de la electricidad. Acordémonos. La corriente alterna o voltaje en corriente alterna con la corriente continua o voltaje en corriente continua. Estaban estos dos grandes, pero dos grandes genios. Un genio más grande que el otro. Me refiero a Nikola Tesla, el padre de la corriente alterna, y Thomas Edison. Tesla apadrinado por Westinghouse, si no me equivoco. Y Edison apadrinado por Pierre Pong Morgan. Más adelante, amigos, contaré todo esto. Con calma. Vamos por partes. A ver. El queroseno utilizado para las lámparas, que a su vez era lo que prendía, lo que daba luz a las familias americanas, no solamente se empleaba ya solamente en esto, sino que comenzó a emplearse como combustible para los buques militares. Y esto elevó mucho más las ganancias de Rockefeller. Rockefeller nunca se ponía nervioso. Jamás levantaba la voz. Él pagaba bien a sus empleados y creó fondos de pensiones para ellos. Se ocupó del bienestar de su madre y jamás discutió con su esposa. Pero tiene su contraparte. Se decía también que él contrataba espías, que saboteaba. Incluso, cuando muere, Scott, Thomas Scott, el que le echa la culpa a Rockefeller de su muerte fue Andrew Carney. Del cual también te invito a ver un video en este tu canal. Tomás Scott muere porque, primero, Rockefeller le quita los suministros de transporte. O sea, ya no vas a transportar petróleo. Entonces, él le corta el camino, ya no le da carga. Entonces, cuando Scott fallece, él fallece porque queman los ferrocarriles de Scott. Queman su línea. Y él quiebra. Él no soporta esto y fallece. Y el que lo acusa y entra en competencia con John Davison Rockefeller es Andrew Carney. El dueño de la empresa acerera más grande del mundo, que se encontraba en ese entonces en Estados Unidos. En su hogar, él creó un modelo de economía de mercado. Sus hijos llevaban libros de cuentas donde anotaban lo que ganaban por la realización de distintas tareas. Ejemplo. Dos centavos por matar una mosca. Diez centavos por afilar lápices. Quince centavos por cortar leña. Entonces, Rockefeller no era una persona que te daba el dinero porque tenía que dártelo. Tú tenías que ganarte el dinero. Y no solamente ganártelo, sino llevar tu libro en una cuenta aparte. Cuando yo inicié este canal, amigos empresariales, en uno de los primeros videos puse los secretos de Rockefeller. ¿Cuáles eran los secretos de Rockefeller con respecto al dinero? Y ahí menciona el famoso libro A, el libro de apuntes. Donde él apuntaba ingresos y egresos. Entonces, él llevó esto a sus hijos. Era tan... tenía la fama de ser tan austero. No sé cómo le llaman en su país. Aquí en Perú se le dice duros, tacaños. Que los pequeños heredaban la ropa de sus hermanos mayores. Por lo que el único varón de la familia tuvo que vestir ropa de niño. Se los cuento. En el cambio de siglo, John Davison Rockefeller, el hombre más rico del mundo y su monopolio, era conocido como el más grande e injusto que había existido. Y hasta ahora es un apellido que genera debate. Solo Standard Oil obtenía más de 3 millones de dólares de beneficio anual. Estoy hablando de esas épocas. Además, Rockefeller era propietario de 16 empresas ferroviarias. Ya les conté. 6 compañías acereras. Le quiso hacer la competencia a Andrew Carney. 9 inmobiliarias. 6 navieras. Todos estos conocimientos de las navieras, los 9 barcos y las 3 plantaciones de naranjos. Eran pues las copias casi de lo que estaba haciendo Cornelius Vanderbilt. Porque Cornelius Vanderbilt fue el que lo busca a Rockefeller. Porque él se dio cuenta de que había muchas líneas, mucha red ferroviaria. Y ya no era el tema fabricar más redes ferroviarias. Sino el tema ya era el transporte. El transporte de mercancía. Incluso, en una parte que leí, que me interesó, Vanderbilt dice. Este hombre, por Rockefeller, va a ser más grande que yo. Va a tener mucho más que yo. Incluso, a veces, se cuestionaba si había creado un monstruo. Porque, con lo que le pasa en la primera cita a Rockefeller, que el tren se descarrilla, que él se ve como un enviado de Dios. Él empieza esta caminata hacia el éxito empresarial. Ya anciano, John, seguía siendo una persona fuerte, una persona vigorosa. Y se aficionó a los deportes. Él aprendió a jugar golf, montado en bicicleta. Y gustaba de frecuentar de compañía femenina. Apodado el diablo, ya al final de su vida, se parecía mucho a él. Y lo voy a describir. Él tenía la cabeza huesuda. No tenía un solo cabello. No tenía cejas. Había perdido las pestañas. No tenía bigotes. Sus labios eran pequeños y finos. Y sus ojos eran duros e inquisitivos. Cuando a Rockefeller le faltaban dos años para cumplir los 100 años de vida, o sea un siglo, John Davison Rockefeller falleció de un paro cardíaco un 23 de mayo del año 1937. La familia Rockefeller, como repito al inicio, formada por más de 200 personas, sigue siendo en la actualidad una de las más influyentes del mundo, gracias al imperio económico gestado durante la guerra de secesión. Por su fortuna conjunta, es considerada la familia más rica de América. Amigos y amigas, águilas empresariales, todos ustedes. Espero que les haya gustado esta historia. Y, como siempre, te invito para que me sigas en el canal. Compártelo en tus redes. Muchas gracias, bendiciones. Y cuando pase todo esto, que seas muy próspero y que tus negocios te lleven al éxito. Saludos.